chavales mira vamos con otro vídeo aquí me he bajado no ves este punto bien del 2021 no lo estáis viendo y de la dirección donde está instalado en punto en punto en el 2021 2021 bueno y estoy aquí investigando como konami tiene programan el tiempo un tome y tú cuando la verdad que te salgan los equipos por ejemplo este es falso no veis que este es falso es el espérate hombre este el leer es el día por tu te viene aquí al primero primero vale aquí este es el porque ya lo he investigado por eso te estoy diciendo este es el el licenciado creo que es el 04 por ejemplo los equipos de la liga francesa mira te lo voy a explicar nos vamos para la barra para donde está el el fuma por ejemplo no espérate el esparta moscú por ejemplo pues tú te va al primero este tiene el 1 este tiene que ser falso este tiene el 1 este tiene el 1 pero la mayoría porque no sé pero el vasco de gama cual tiene no ver vasco de gama tiene el 05 la mayoría entonces tiene el 05 que será es que no sé si el 05 es licenciado o no licenciado porque está aquí están en las primeras letras no ve este tiene el 04 este tiene el 04 el 04 que es el barra barra funda este por lo mismo por lo mismo el 04 es también no licenciado no sé esto es cuestión de investigar un poquito más pero vamos ya sabéis pues tú te vienes aquí no ves ya está cerrando aquí bueno es que esto complicado el boca juniors por ejemplo el boca juniors me vengo aquí el primero y este lo tiene en 0,0 tío porque este es el ID mira tú tú vas así que viene aquí debido al 139 lo vamos a ver aquí 139 este es el ID el 8B es el ID del boca juniors el 139 es el ID del boca juniors entonces siempre está entre los primeros siempre tú te tienes que ir a un equipo que te venga hasta estas cosas que te venga hasta el primero y tú te vas siempre porque no ves que los demás dos puntos son 0,0 eso significa espacios vacíos que no está escrito espacios que Konami no ha escrito porque este es un archivo de programación de Konami y aquí no ves que te viene el 0,5 es que el 0,5 no sé si es licenciado o no licenciado de FAL Europe pues de FAL Europe seguramente el 0,5 sea no licenciado y el 0,4 porque la mayoría de los que he investigado de la liga francesa me viene el 0,4 puede ser licenciado entonces y te ve justo este te viene un 0 aquí o este el que sigue el que sigue el ID este es el ID 140 no lo estáis viendo ahí que hemos puesto antes el BOCA JUNIOR que es este BOCA JUNIOR y esto nada esto es igual que P2014 esto es renombrarlo y ya está el BOCA JUNIOR tú te vas aquí a esta última no ves pues te vas aquí a esta y tiene el 139 siempre yo lo pongo bueno lo puedes poner en el ID o en el ID que te da 139 en 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 el un E8F y te da 139 no lo estáis viendo que los demás no tienen nada 139 o sea te estáis diciendo que el BOCA JUNIOR tiene el ID 139 es así de sencillo con esta herramienta lo hace todo porque el ex editor es el que es el el de Konami el oficial de Konami es el que tiene todo programado entonces tú te vienes aquí a ir a Madrid Rosas Madrid Rosas sabe que es un equipo falso entonces Madrid Rosas si tú sabes un equipo falso te va a estar letra de aquí y el primero no ves el 0-4 pues entonces el 0-4 es el falso vale para poner un equipo licenciado en en falso o sea no licenciado pues si te viene aquí 0-5 pues lo cambia y le pone un 4 que no está viendo que es el Madrid Rosas que este es falso este es falso este en el juego sale falso y este el 0-4 vale y el siguiente ID vamos te lo va a demostrar mira o sea que me está diciendo que el Madrid Rosas tiene un ID de 172 perdés lo voy a cambiar en lit 19 172 entonces que ha cambiado el ID este hostia no tiene el mismo ID que que el 2014 porque el Real Madrid está en 109 y este tiene el 172 va lo ha cambiado o el Madrid Rosas puede ser Atlético Madrid ah no claro el Atlético Madrid en 2014 tiene el 172 este es Atlético Madrid tiene el mismo ID tiene el mismo ID bueno o el Manchester vamos a ver el Manchester el Manchester vamos a irnos a las primeras letras no ve este es farso también entonces tiene el 04 el 04 no licenciado entonces para licenciado es el 05 el 05 que yo claro el 05 es licenciado porque es que no sé tengo que investigar un poquito más pero yo creo que es el 05 es licenciado y ahora tú le da aquí al siguiente porque tú tienes que darle el siguiente aquí sale aquí te sale 04 05 0 en en el 2014 sale el 03 y este año el 03 y el 02 y el 0A el 0A el 02 y el 03 sale en 2014 y en 2021 tienen el 04 y el 05 y por ahí también he visto el 01 pero el 01 no sé qué significa tengo que investigar un poquito pero vamos el 04 es no licenciado no es que es Madrid Rosas el 04 es no licenciado y tú pon aquí un 05 pues te licencia el equipo y ya pues yo qué sé ya puede cambiar de todos los kits o por ejemplo si tiene un equipo en 05 pues le pones 04 y le y le instala el kit desde PNG no hace falta convertirlo a a FT ni nada tú coges y le cambias esto mira por ejemplo mira te lo voy a explicar que está en 5 vale pues tú pincha aquí lo ponen 4 le da a guardar y ya está y y lo que te hace es pasar un equipo que tú que tiene licenciado que no te deja meter aquí desde el editor del juego pues ya al tener 04 lo tiene no licenciado entonces ya puede ya te accede a a meter los kits ¿sabes? y nada y y esa vez es un poco de programación pero el ID está justo justo cuando viene el 04 el 05 y eso que eso es eso es para para los equipos no licenciados y este es el ID este está diciendo que el Madrid Rosas es el 173 no el Manchester el Manchester es el 173 el 05